Gracias a todos por estar aquí y bueno, vamos a empezar este… Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo a la conferencia de la novela gráfica de la autora Valeria Gallo, a quien tiene el gusto de estar aquí con nosotros. Queremos agradecer a la Facultad de Ingeniería y a la UNAM, a la Universidad Autónoma Nacional, por este espacio. Esta es nuestra cuarta jornada de cómic. Con esta cerramos hoy el ciclo de jornadas de cómic de esta feria y de este año y pues ahora sí que lo vamos a hacer con broche de oro, aquí con Valeria, que nos va a presentar su novela gráfica, nos acompaña también su hermana Irma y pues el autor de actores, el maestro Bef. Entonces, pues adelante, adelante Bef. La aparición de un libro ya me parece una victoria en el mundo, pero además la aparición de un libro de monos, que como les decimos cariñosamente, doble, pero si además es de alguien que quiere, es triple. Entonces, hoy lo que tenemos aquí es una fiesta para celebrar, justo… Yo siempre me pregunto, aprovechando que aquí están los papás, que qué le daban a las hermanas Gallo, de chiquitas, que son tan brillantes. Y bueno, pues lo que queríamos y lo que platicábamos con Irma, que además es una de nuestras más importantes periodistas culturales, es que queríamos sacarle la sopa a Valeria respecto a este libro. Entonces, ¿empiezas? Y queremos hacer una presentación breve para que haya tiempo de que Valeria pueda firmar libros, porque en esta feria no se pueden firmar libros en los pasillos. Entonces, vamos a irnos muy rapidito para que pueda tener oportunidad de hablar con ustedes y que les firme sus ejemplares. Entonces, bueno, adelante y bienvenidos todos y gracias a esta última jornada con la que cerramos. Adelante, Irma, perdón. Pues muchas gracias. Primero, antes que nada, gracias a Beth por invitarme. Y a mí me da mucho gusto que esté presentando, Vale, este libro. Conozco a Vale hace 50 años. Más que ustedes. Y siempre soy testigo de su pasión por el dibujo. Estamos en la cena de Navidad y está dibujando. Estamos en el cumpleaños de alguien y está dibujando. No para, de verdad. Yo quisiera tener la mitad de la creatividad que tiene Vale y de la disciplina y del empuje que tiene, porque siempre, pase lo que pase, está dibujando. Está triste, está feliz, está enojada y está dibujando. Y bueno, yo sí quisiera preguntarte, Vale, ¿cómo es que surgió la idea de hacer esta historia que está basada en esta niña que está ahí en medio, que es mi hija, que se llama Camila? ¿Y por qué se te ocurrió hacer la historia, hacer el personaje a Camila? Hola, muchas gracias por estar aquí. Me emociona mucho ver gente tan querida. ¿Cómo se me ocurrió usar a Camila de personaje? La verdad es que no se me había ocurrido. Había yo buscado como caminos narrativos que no iban a funcionar. Uno de ellos era hablar desde la autobiografía y pues no, no, o sea, porque mi público iba a ser adolescente. Yo quería que fueran adolescentes el público. Entonces, una vez platicando con el señor Alfonso Ochoa, que es mi pareja, mi compañero de vida y mi dupla creativa, él me dijo, es que haz de cuenta que le vas a hablar a Cami, haz de cuenta que es Cami. Y dije, sí, es Cami, Cami, tiene que ser. Además, es una persona súper original, súper auténtica, entonces me facilito muchísimo, la verdad, agarrarme a Cami de personaje. Así, esa fue, principalmente esa fue la decisión. La empecé a bocetar y vi que era muy fácil de dibujar. Y luego le pedí permiso, ya después dije, a ver, ya estoy construyendo toda una historia alrededor de ella. Sí, hay cosas que son ficción, pero muchas cosas son ella, tú sabes. Y dije, no, le tengo que avisar, le tengo que preguntarle, esto fue hace cinco años. Y su respuesta fue, yo no tengo ningún problema. Entonces, ya me seguí. Bueno, a ver, la historia, la novela gráfica es la historia de esta niña, pues que se empieza a cuestionar, empieza a cuestionar a la mamá, empieza a cuestionar a la vecina, que es una vecina que tiene una… son como, en estos personajes tienes tres generaciones de mujeres enfrentadas a su feminidad y cada capítulo parece cubrir como algún tema que te interesa, alrededor además como del marco proporcionado por alguna autora, que desde… creo que desde Susan Sontag, Kate Millett, Hipatia, en fin, Luis Bourgeois, o sea, hay una… cada capítulo tomas un tema que te interesa sobre la condición femenina y lo exploras a partir de una autora. Entonces, me gustaría que nos contaras como sobre esta vocación de utilizar la historieta para explicar temas complejos, que además sé que lo traen de familia porque tu papá es también monero, justo me acaba de… Historia Universal en Monitos, toma uno y dos del maestro Miguel Ángel Gallo, o sea, que… por eso digo que algo les daban en la leche a estas niñas cuando eran chiquitas. Pero a ver, cuéntanos, porque a lo mejor supongo que es algo que viene de familia, pero cuéntanos. Sí, sí, viene de familia, mi mamá además estudió arte en San Carlos, en los sesentas, y sí, viene de familia, crecimos con Mafalda, con Fontana Rosa, entonces sí tenemos… bueno, yo tengo como esa… esa parte, ¿no? Y bueno, hablar de este tema, pues sí, yo me quería alejar del libro de texto, del libro de historia, así serio, y sobre todo no quería sonar regañona, por eso fue que usé a Cami, como la historia de Cami, como para aligerar el tema, ¿no? Y Alfonso una vez más, me ayudó en cuanto al guión, en cuanto a la escaleta de la historia, la estructura, entonces lo que hice fue que escribí como la idea, la historia de Cami, lo que le iba a ir sucediendo, su conflicto con esta vecina, la que golpea al marido, y que a Cami le da mucho coraje, su relación con su mamá, con su hermano, le inventé un hermano, y la mamá se parece un poco a Irma, pero en físicamente, pero no es Irma, no, no es Irma, y le inventé este hermano, entonces bueno, en unas tarjetas escribí, por consejo de ocho, escribí lo que le iba pasando a Camila, y en otras tarjetas escribía las teorías o las ideas principales de cada autora que yo quería mencionar en el libro, y entonces eso me dio chance de ir metiendo estas tarjetas, estas ideas de estas mujeres, en justo lo que le iba a ir pasando a Cami, no, entonces si por ejemplo, tenía yo a Betty Friedan, que es una autora, una feminista liberal, que escribió en La Mística de la Feminidad, y que se sabe que tardó muchos años en tener el valor de divorciarse, su marido la golpeaba, sufría violencia doméstica, ella siendo una feminista publicada, no podía divorciarse, entonces esa autora, aunque no sea la mejor de las más importantes, pero a mí me servía para contar esa historia de la vecina de Cami, que… ¡Ay, ese ruido! Este, de la vecina de Cami, que era golpeada por el marido, no, entonces yo decía, bueno, Betty Friedan, no es, no soy fan, no, no me encanta, pero me sirve mucho para contar esta parte de la historia que está viviendo Cami, y así me fui como con otras autoras. Yo te quiero preguntar algo que tiene relación con lo que te acaba de preguntar Beb, y bueno, te lo pregunté en una entrevista para la revista de Gandhi, pero te lo quiero preguntar otra vez porque me parece importantísimo, ¿cómo está esta línea para no volverse didáctico aburrido? O sea, ¿cómo preservar la historia dramática, la historia que se cuenta como lo principal, y sí, como dice Beb, hablar de temas importantes, pero también no perder de vista que se trata de una historia que quieres contar? Pues yo creo que haciendo, haciendo lo más importante lo que le está pasando a Cami, ¿no? Al final, o sea, de repente hay capítulos que yo sí siento que no cuajaron muy bien, que quedaron medio regañones, un poquito, ¿no? O medio aleccionadores, pero hay otros capítulos que me gustan mucho, lo platicábamos en la entrevista, el capítulo con Alejandra Colontay, donde sale Marx y Engels, que están formados en la fila de la fonda, es el capítulo que más siento donde logré como esa desfachatez, ¿no? De decir, no es tan… o sea, sí estamos hablando de cosas importantes, pero no seamos solemnes, ¿no? O sea, como meter esos chistecitos, el gato, el gato es un personaje que me ayudó muchísimo a bajar de nivel, ¿no? A que no parezca que todo es acá, este… iba a decir algo que no debía decir, este… y eso, ¿no? Usando el humor y sobre todo manteniendo el foco en los sentimientos, las emociones de Cami, lo que le está pasando. Hay un capítulo, por ejemplo, que me costó trabajo, que es con Susan Brown Miller, que es autora de Contra nuestra voluntad, que es un libro muy fuerte que habla de violación, sobre todo. Y entonces cuando Cami tiene un pleito con el novio y baja llorando y muy enojada y Susan cree que la violó o que la forzó algo, y Cami dice, no, aquí nadie abusó de nadie, aquí nadie violó a nadie, ¿no? Entonces, eran como esas cosas las que me servían, ¿no? Como para seguir la línea, la curva de aprendizaje del personaje y que todas estas autoras solo son personas que de repente se le aparecen, que platican un rato con ella y ya, y ella sigue como con su vida, ¿no? Dos cosas que quería preguntarte, una que si se te quedaron temas y autoras fuera, que hubiera en el tintero y la otra, justo sobre el tintero, si fue un tentero tradicional o digital y cómo fue la factura gráfica del libro, o sea, si es técnica tradicional o si fuiste haciendo, o si fue totalmente digital o si lo combinaste. Bueno, la primera sí se me quedaron, pero no muchas, se me quedó Emily Pankrush, o sea, no metí sufragistas, las metí así como muy poquito las sufragistas y se me quedó un poquito Artemisia Gentilechi, pero hay el capítulo donde está Cristín de Pizán, ella menciona lo que le sucedió a Artemisia sin decir el nombre, ¿no? Nada más habla de una pintora a la cual violaron y tal. Y bueno, lo del tintero, la técnica al final sí fue digital, ahí está mi editor y me da muchísima pena porque lo hice sufrir mucho. Yo primero hice el boceto todo, todo a lápiz, toda la novela y si ustedes ven la libreta donde hice los bocetos, son exactamente igualito casi. Y luego ya fotografié todo y todo lo trabajé, el color en Procreate, en tableta. Pero me tardé mucho, ¿verdad Diego? Te hice sufrir muchísimo. A partir de que firmamos el contrato, que yo creo me eché un año y medio, ¿verdad? Es que fue un proyecto muy largo, o sea, en total es el proyecto me tardé cinco años, desde que lo empecé así de la nada, de cero, hasta que entró a imprenta fueron cinco años. Y nunca había hecho una novela gráfica, pero creo que es mucho tiempo. Más comparado contigo. Que nos llegaría la siguiente pregunta, bueno, las novelas gráficas son como todas las drogas duras, luego quieres otra, ¿no? ¿Ya estás pensando en la siguiente? No sé si es muy temprano para preguntarte, sí, no, es… Mejor sigamos, Irma, pero al final nos cuentas de lo que estás trabajando ahora mejor. Bueno, también hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, que también tiene que ver, porque parece que nos estamos leyendo la mente, Bef y yo, pero también tiene que ver con las que están y las que no están, creo que ya contestaste un poco esa pregunta, pero a mí me interesa mucho saber, por ejemplo, tu relación tuya, Valeria, con Luis Bourgeois, que es una… pues que tiene mucho que ver con todo tu trabajo, creo, ¿no? Sí, bueno, yo te decía el otro día que yo decía, tengo que meter a Luis Bourgeois a ver cómo le hago, pero la tengo que meter, porque al final Luis Bourgeois sí fue considerada como un ícono feminista, pero muy en contra de su voluntad, o sea, ella no se consideraba feminista, ni quería casi, casi que la metieran en esos rollos, ¿no? Pero bueno, para mí es de mis artistas visuales favoritas. Y la manera en la que la pude meter fue a través de la… Ay, me da pena con Cami, de la relación con el papá. Sí, Luis Bourgeois tuvo una relación muy fuerte con el padre, con la figura del… no tanto una relación, sino una imagen de la figura del padre muy fuerte, y el personaje de Cami tiene una relación muy fuerte con el papá, muy difícil, el papá nunca sale, evidentemente nunca sale, nunca aparece. Y la única escena donde Cami habla con el papá es porque el papá le está cancelando, porque se habían quedado de ver y el papá le habla y le dice, pues no, no voy a poder, y entonces entra Luis Bourgeois y platican de esta relación del padre, pero también platican de el arte como terapia, ¿no? Porque Cami no se dice específicamente, pero está armando una cobija, está como… le gusta coser, entonces le gusta bordar y borda palabras, sus palabras favoritas las va haciendo como en una cobija. Y en ese capítulo tenía bordada la palabra papá, entonces cuando cuelga con el papá la empieza a descoser la palabra, a romper pues, y ya es cuando aparece Luis Bourgeois, ahí fue donde la colé. Es que también, bueno, no sé si ustedes conozcan más de la obra de Valeria, ella hace también mucho trabajo con, no sé si voy a usar el término correcto, con textiles, hace ilustraciones con hilos, pues, incluso ha hecho ilustraciones con cabellos, entonces por eso es que siento que había una conexión también muy especial, porque Luis Bourgeois tiene todo un tema de la aguja, ¿no? Para, a ver, si tú te lo sabes mejor, yo creo que sí. Sí, bueno, decía que la aguja no lastima, que la aguja es para sanar, para reparar. Y también tiene que ver con que yo le enseñé a bordar a mi Cami, y le gusta mucho bordar también, entonces yo quería que ella tuviera esa relación con… Cami la dibuja muchísimo, eso que decías de mí, que está todo el tiempo, estoy todo el tiempo dibujando, pues, ella también. Entonces, yo quería que hubiera una parte creativa del personaje de Cami. Y tengo la curiosidad de la transición, porque tienes muchísimos libros ilustrados, tienes más de 25 años ilustrando profesionalmente. No. ¿Menos? Ay, 21. Perdón por la… No, bueno, por cuatro no llega uno, ¿no? Bueno, no, a mí me gustaría, lo dijiste, es la primera vez que haces una historieta, una novela gráfica, sé que a veces, bueno, a veces se confunden ahí a la ilustradora, o la ilustradora, caricaturistas, historietistas, ¿cómo fue para ti esa transición? ¿Fue terza? ¿Tuviste una curva compleja de aprendizaje a la hora de hacer una historieta? ¿Te fue muy natural, a lo mejor por tu formación? En fin, cuéntanos. Bueno, me ayudó mucho entrar a un cursito que dio Bef en su casa, sí, me inscribí a un… ¿qué no fue curso? ¿fue qué? Un tallercito con poca gente, este… Ay, me sirvió muchísimo. Y luego empecé a trabajar unas historias autobiográficas que subía nomás a mis redes, que le puse de nombre Confesiones de una Cuarentona, era obviamente muy autobiográfico, y ahí como que practiqué este tipo de narrativa de viñetas, de globos, de diálogo que yo nunca había hecho, ciertamente yo he hecho libro ilustrado y libro álbum, pero no había hecho nunca cómic. Me sentí muy cómoda escribiendo diálogos, muy, muy cómoda, me gustó mucho, me los revisaba Alfonso, porque había veces que sí me pasaba de regañona, o cosas así, y entonces se los leía, y él me decía, no, a ver aquí, aguas y así. Pero en general me sentí cómoda, y justo como dices, ya quiero hacer la que viene. No, todavía no. Yo quiero mencionar algo, ahorita que salió lo de Confesiones de una Cuarentona, que también durante la pandemia hiciste unas viñetas bien bonitas, que se llama Se Vale. También se vale. También se vale, ¿no? Entonces, tenía mucho que ver con los estados de ánimo que podríamos estar pasando durante la pandemia, y me gustaría que nos hablaras de si esta experiencia también de alguna manera te ayudó a la construcción de esta novela. No, a esta no, la verdad fueron distractores, fue por eso que me tardé cinco años en hacer la novela, porque hice Confesiones de una Cuarentona, hice en sus zapatos el libro-álbum, hice lo de También Se Vale, pero sí era como estar practicando el viñetismo, que le llaman, ¿no? O sea, esta idea de probar otra narrativa, además yo no había hecho historias, yo no había publicado historias mías, entonces también esa parte me ponía nerviosa, y entonces esas cosas me servían mucho, como estar, y también la disciplina de estar dibujando diario, ¿no? Pero pues allá hay dos libros, ¿ya en las confesiones hacen un libro? A ver, pues de una vez, al día que está el editor aquí… No… Pero bueno, más allá de eso, más allá de eso, fue complicado, o sea, al final aquí los personajes todos, o los modelos de los personajes son muy cercanos, probablemente no tengas una persona más cercana, digo yo que las conozco más o menos, no debe haber persona más cercana a ti que Irma, entonces, ¿era complicado que los modelos de los personajes fueran tan cercanos a gente que quieres, a gente que amas? Sí, me fue complicado con Irma, porque yo sabía que había cosas que no eran ella, por ejemplo esto de que le inventé un hermano, y que la mamá le dice a Cami, sí, vele de comer a tu hermano, y que Cami le dice, pero ¿por qué le tengo que servir? ¿Por qué eres la mujer? Es algo que Irma nunca diría, entonces sí había cosas que… hasta creo que te comenté, ay, a ver si nos enoja Nanchi, le decimos Nanchi, acá en corto, de cariño, desde que yo nací ya era Nanchi, entonces sí me costó trabajo, por ejemplo Eva, la vecina, está basada en un personaje que conocimos, que fue una señora, era una señora que le ayudaba a mi mamá en el aseo de la casa, que era la señora Eva, y siempre se me hizo súper interesante, no es la primera vez que la dibujo, pero sí sobre todo me causaba conflicto con Irma, porque luego hay otro capítulo que se llama Anillo de Compromiso, que Cami se enoja mucho porque le ve un anillo a la mamá, y le dice, ¿y ese anillo qué? Pues me lo dio tu papá, entonces Cami se enoja y dice, ¿a poco se quieren casar? O sea, ¿por qué creen que va a funcionar nomás por casarse? Entonces son cosas que Irma nunca haría, pero la verdad es que el dibujito así físicamente, sí eres tú. Pues yo no tengo el pelo corto. Ahorita no, pero sí te lo has cortado. ¿Tú apareces en el libro? No, no hiciste ni un cameo, así a la… No, hubiera estado lindo. No sé si sea un buen momento, aprovechando que estamos tan a gusto, que si alguien quisiera comentarle algo al autor o preguntarle algo, creo que es un muy buen momento para que de verdad le saquemos provecho a estos 50 minutos. Entonces, adelante, claro. Ahí va el micrófono, Cami. Bueno, no es una pregunta, pero pues solo quiero decir que estoy muy agradecida con Valeria por haberme usado para su personaje. La verdad es que es una mujer a la que desde que nací admiro mucho, desde que supe que yo quería dibujar, pues admiro demasiado. Y pues no, estoy muy contenta y muy emocionada de haber sido parte de este proyecto tan bonito que es tu novela, tu primera novela gráfica y especial, eso es todo. Gracias a ti por prestarme tu vida. A ver, alguien más allá, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿De qué trata el libro y por qué habría que comprarlo? Bueno, es la historia de una chavita, de un adolescente, pero lo que hace diferente, digamos, el libro, es que hace un recorrido un poco por algunas ideas, algunas teorías que son como básicas del feminismo, de la ideología del feminismo. No es un libro como tal didáctico o histórico, porque no es una historia cronológica del feminismo, pero aparecen ideas importantes, aparecen autoras importantes, teorías importantes dentro del feminismo que considero que las chavitas o bueno, chavitos también, adolescentes, les puede servir como un contexto histórico, sobre todo, de lo que estamos viviendo ahora en los últimos años en cuanto al movimiento del feminismo. Yo a riesgo de que me caigan a trancasos por hacer mansplaining, me atrevería a sugerir que además es una chica que está a punto de… o sea, se acerca un cambio grande en su vida, esa es digamos un poco como la situación, que viene un cambio grande en la vida de esta chica y esto le da pie a hacer estas reflexiones. Absolutamente. Sí, sí, está justo en esa etapa de la adolescencia, al inicio dice, guácala, yo no quiero saber nada de feminismo, no lo necesito para nada y conforme empieza a tener charlas con estas escritoras o pensadoras, le van cayendo 20, se va dando cuenta de que daba muchas cosas por sentadas, que no todo está ganado, que ha habido una lucha detrás, que hay una lucha todavía enfrente y ella misma en su vida personal tiene estos cambios de los que habla Bef, está a punto de independizarse, por ejemplo, tiene broncas con su mamá, pero la va valorando, conforme pasa la historia, va valorando su relación con su mamá y como mujer independiente, a ver si alguien más quisiera, por favor, hoy tenemos varias, a ver, ahí va, hasta atrás, primero en medio, luego atrás y luego adelante. Hola, dos en una, en qué momento decidiste o pensaste tengo que escribir sobre feminismo y la segunda que tiene que ver sería si en estos cinco años pasaron muchas cosas en la ciudad, en el país, o sea, el movimiento feminista se ha ido como haciendo mucha presencia, si eso te influyó, modificó el proceso, o sea, de alguna manera determinó algo. Fíjate, Ro, mi querida Ro, una de las razones por las que se me antojó hacer esta historia, sobre todo pensarla para dirigir a adolescentes, fue en esta etapa del mito, que nuestros hijos estaban en la secundaria, en esta secundaria, en esta escuela donde uno de sus grandes aciertos es la libertad que le da, la secundaria donde estudiaron mi sobrina y mi hijo, uno de los aciertos que yo siento que tiene es que les da mucha libertad a los chavos, quizá demasiada, pero en esos días del 8 de marzo las chavas tomaban la escuela, tomaban el patio, hacían sus pancartas y las pegaban y tal y nuestros hijos tienen un amigo que es un poco mayor que estaba contando un día muy sacado de onda que él se acercó a tratar de ayudar a las chavas a hacer las pancartas y que él casi casi le pateaban la mano, no, no, tú no y entonces él estaba sacadísimo de onda Axel y decía es que yo siento que tienen mucho derecho de estar enojadas pero de repente a lo mejor no sabemos por qué, no sabemos de dónde viene y de veras de veras esa fue como así como una flamita yo estaba en ese tiempo pensando que podía preparar para meter al proyecto del Sistema Nacional de Creadores y además yo ya había estado leyendo sobre feminismo por la tesis que estaba haciendo de maestría y entonces dije pues sí, es esto, quiero escribir algo dirigido a adolescentes que contextualice qué pasó antes con el feminismo y como dice sí, o sea, estaba así en su apogeo el movimiento el Me Too hasta arriba y nos llegó la pandemia y vámonos a encerrar que además pues el encierro o sea, esa privación de la libertad de movimiento que es la más básica de todas las libertades sí fue como muy fuerte para ese entonces yo ya tenía todo escrito ya tenía todo hecho todo en boceto todo diálogo y todo casi terminado entonces en realidad ya fue la talacha pero sí que hay cosas que sí digo híjole, debí de hablar de esto debí de meter a tal debí, sigo leyendo cosas estoy leyendo a Virginie de Pant la autora de teoría King Kong y digo ¡ay! lo hubiera leído antes la hubiera metido pero pues nunca acabas ¿no? Bueno, ¿se escucha? Bueno, creo que los temas que has tocado no sé hace 10 años yo no creo haber visto una novela de feminismo o en tu libro álbum como tocas temas transgénero ¿cómo has enfrentado esos retos? porque creo que ya está publicado pero si nos puedes compartir cómo te enfrentaste a que ahora hay un libro impreso de ese tema cuando hace 20 años creo que es imposible y si nos puedes compartir esa experiencia Sí, gracias por venir Tiago bueno, fíjate que lo que me pasa es que he tenido mucha suerte con los editores y editoras que he tenido mucha, mucha suerte una sola vez por ahí me peleé con un editor y ahora la quiero mucho además entonces ese libro de En sus zapatos lo hice en el Inter en estos cinco años que estaba trabajando la novela y cuando lo llevé a la editora que es Maya Fernández Miret que en ese tiempo estaba en Océano le gustó muchísimo y casi luego luego lo metió a consejo y lo aceptaron entonces sí he tenido como esa suerte como dices también era impensable yo creo hace 20 años que hubiera un libro para niños así y aún ahora debe de haber todavía muchísima gente que diga no, este libro qué onda no se lo voy a llevar a mis hijos fíjate que cuando fui a Bogotá a la Feria de Bogotá en abril del año pasado estuve en una librería muy bonita que se llama Mr. Fox y el dueño un chavo estaba contando en la presentación del libro en sus zapatos contó que iban a presentar un libro que se llama Rey y Rey que la autora creo que ubicas ese libro creo que es húngara la autora es europeo el libro y que una mamá se super espantó se alojeó y vio de qué se trataba se trata de un príncipe que ya está en edad de casarse pero no no escoge una princesa sino que escoge un príncipe para casarse y la mamá de una niña se super espantó y tal y la niña le decía ¿qué? ¿por qué haces esa cara? déjame ver el libro y que se lo prestó y la niña lo leyó y cuando lo acabó le dijo ¿qué? esto era todo o sea casi casi por esto haces tanto Pancho entonces esa anécdota me parece así como no o sea más bien a lo mejor las chavitas y chavitos no tienen esos prejuicios que tenemos ya como adultos ¿no? ¿se escucha? ¿cómo fue el proceso de elección de las autoras? ¿cómo fue el proceso de elección de las autoras? ¿de las autoras? de los feministas que no pues fue tal cual o sea yo tenía una lista tampoco te creas que era muy grande la lista o sea se me quedaron fuera como tres cuatro y fue tal cual como les cuento por la historia de Cami lo que yo necesitaba decir era tal ¿no? por ejemplo cuando Cami le da flojera en la mañana ir a la escuela metí a Sor Juana y a Malala donde platican de lo difícil que fue para ellas estudiar y todo esto ¿no? así cuando lo de Louis Bourgeois por la relación con el papá a Susan Brown Miller la meto por la vecina que es golpeada ¿no? y Cami de repente dice es que no entiendo estas mujeres que se dejan golpear ¿no? y entonces pues Susan le habla como de este tema ¿no? entonces fue ese el filtro tal cual ¿ya verdad? el tiempo a ver si es concisa tu pregunta ¿quieres preguntar? ¿de quién de quién de quién de los pasillos? ah bueno en ese caso les propongo que dejemos el resto de la sesión para que firme la autora porque no se puede firmar en los pasillos quiero estoy seguro que va es que tenemos 15 minutos tú decides ¿alguien va a querer firmar? ahí está ¿quién más? ¿alguien más? si aquí está la venta bueno yo te lo puedo firmar en la casa digo por simple a ver ¿tenemos otra pregunta? ¿alguien tiene otra pregunta? bueno te lo pueden preguntar en corto a la hora de la firma ¿te adquieres? entonces a través de tu libro podemos perdón buenas tardes a través de tu libro podemos entender los que no sabemos mucho del tema del feminismo y que solo nos pintan así como las cosas más como de que son muy radicales en muchas formas podemos leer a muchas autoras en tu libro ¿es correcto? sí sí puedes darte como una una idea este también de términos ¿no? porque al final viene un glosario con términos que para adolescentes o así pueden resultar como complejos o así entonces vienen un glosario con unas 20 palabras unos 20 conceptos y sí vienen autoras que yo creo que sí son importantes para ir entendiendo el feminismo bueno pues entonces con esta nota en alto vamos a terminar este año las décimas jornadas de historieta en el palacio de minería quiero agradecer desde luego a la facultad de ingeniería de la UNAM a la feria a los invitados que lo hicieron posible a Richo Romero de Comeji Fest que fue el productor el que hizo posible que todo esto sucediera el que hizo la promoción y los dejo pues los dejamos con la autora que estará firmando ejemplares y nos vemos el próximo año en las siguientes jornadas y a ver Ricardo yo quiero darles gracias a todos de hecho ahorita como lo dije íbamos a cerrar con broche estuvo la conferencia llena me da mucho gusto ahora sí que muchas gracias a Bev por darme la oportunidad de participar en las ferias a Valeria por estar aquí con nosotros a Irma también y pues ahora sí que vive el noveno arte ah bueno la próxima semana tenemos este evento vamos a tener justamente era algo que quería yo nada más comentar en el marco de todo esto que justamente Valeria se abre paso con esta novela gráfica en la generación de nosotros de la gente grande porque le decía yo no 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 es que ahorita lo estaba platicando con Irma el viernes tuvimos presentaciones de historieta industrial no 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 es que hablábamos de la historieta industrial y que justamente pues como era el tema del libro vaquero el sensacional de luchas las chambeadoras todo eso pues no era temas que podían dibujar las mujeres entonces era puros hombres entonces no había tantos tantos autoras mujeres y hoy estoy yo sorprendido porque en las generaciones jóvenes digo Deri él trae un proyecto de cómic él es de Codice Comics él está apoyándome de hecho con él está Rebe que se llama Caminante Escarlate es su nickname y de hecho él está publicando autores jóvenes y ella es la la mujer que trabaja dentro del colectivo de él y justamente es algo que yo estoy muy sorprendido porque se han abierto los espacios y de hecho esto para mí es un trabajo grande porque realmente demuestra que se pueden seguir abordando los temas que como dices es tu primera novela gráfica pero ya estás pensando en la segunda y eso es padre porque antes eso no se podía o sea antes estaba acotado estaba limitado y al final no hubo una escuela o una formación ahorita que escucho que tu sobrina también dibuja hay un espectro enorme de oportunidades para los jóvenes y justamente el evento que hacemos nosotros para mí es impresionante porque yo casi la mitad de los autores que tengo ahorita son mujeres entonces a mí me da mucha honra orgullo porque se abren los espacios y se plantea y además la visión de las cosas de un hombre y de una mujer son absolutamente diferentes o sea son de 180 grados entonces eso para mí es bien importante entonces ya nada más para cerrar y para que firmen los libros muchas gracias a todos un aplauso gracias 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 gracias